Allá en el campo Quedan los recuerdos de la tarde nuestra Cuando nos amamos Y ahora que te vas ya no volverán Y ahora que no estás ahí quedará Cada tarde nueva vuelve a mi mente Cuando me juraste adorarme siempre Y ahora que no estás ya no volverán Y ahora que te vas ahí quedará Camina adiós Con fin Camina adiós Cada tarde nueva, vuelve a mi mente Cuando me juraste, adorarme siempre Y ahora que no estás, ya no volverás Y ahora que te vas, ahí quedará Y ahora que no estás, ya no volverás Y ahora que te vas, ahí quedará Y ahora que no estás, ahí quedará Y ahora que te vas, ya no volverás